Hola amigos, yo soy Walter Fauda, este es el episodio número 91 de la tercera temporada de Series por el Órgano y vamos a estar hablando esta vez de la serie de Star Plus Mike según Tyson Mike según Tyson, es una historia biográfica en donde se ve toda la vida recurrente de Mike Tyson desde sus comienzos, desde su nacimiento casi hasta la vida actual en donde se dedica a hacer espectáculos, donde cuenta su vida y todas esas cosas Mike, esta historia está protagonizada por el actor Treván de Rhodes y realmente recorre y profundiza un poco de todo lo que hizo Mike Tyson por el deporte siendo un deportista excelente, violento, toda su violencia, todo lo que pasó en la vida todo lo que hizo, lo que hizo mal, lo que hizo bien y las veces que se levantó, las veces que su relación con Don King, su acusación por violación su malgastar dinero, sus distintas esposas, sus distintos hijos, su conversión al islamismo distinta su relación con las drogas, con la bebida y el lugar de donde sale, el lugar de donde estuvo y el pedestal al que lo subieron y al pedestal del que lo bajaron la gran esperanza negra termina fracasando y haciéndose pobre, viniendo a distintos lugares a ganar el sustento de sus días cuando fue multimillonario y un montón de cosas toda esta biopic en realidad recorre la vida de Mike Tyson y va juntando distintas historias que realmente es interesante ver para conocer un poco más de lo que es, fue y será Mike Tyson se los recomiendo, está en Star Plus y la pueden ver son 6 capítulos de 40 minutos más o menos así que es relativamente corta y se puede ver en un día de lluvia tranquilamente como siempre los invito a ver distintos comentarios que vengo haciendo en el Instagram arroba el órgano de web en Facebook Walter Fauda en TikTok arroba el órgano de web y en Youtube el órgano de web by Walter Fauda muchas gracias, un beso